y empezamos en un vídeo más mi gente hermosa mi gente preciosa mi gente chula aquí con morena y las recetas de la abuela hola buenos días y si son las recetas de la abuela porque ella nos enseñó a hacer pollo guisado así que eso es lo que vamos a estar preparando el día de hoy gracias al cumpleaños de frank que fue ayer pero no pudimos hacerlo la comida lo que es ayer porque frank no estaba como él estudia los sábados y todos los sábados se va para la escuela todo el día cuál era el chiste de hacer el almuerzo y sin él sin el cumpleaños va a decir que por eso decidimos hacerlo ahora exactamente hoy lo que vamos a cocinar es un pollo indio criado en casa el pollito de los que andaban ahí mal puestos dijo alguien por ahí andaba rascando en mal puesto entonces le tocó la goya dijo entonces es la ventaja de tener nuestros propios animales porque tenemos ganas de comernos un pollo solo lo agarramos cuesta que crezcan pero ahí vamos así es que vamos a hacer un rico y delicioso apoyo guisado gracias a que frank dijo de que yo quiero comer pollo guisado exactamente como cuando lo hacemos para navidad un guisado como el que hacemos para navidad en sí a mí el pollo me lo pueden dar de cualquier forma menos crudo ni 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 sin pelar dijo menos crudo porque así no se comen pero si lleva cocinado de cualquier forma que vaya cocinado a mí me puede encantar el pollo porque soy fanático de las cosas así como el pollo carne y cosas así no digan a la jéssica ya a ver qué prefiero un relleno dice ella si es más el relleno quería la playa hacer una receta de carne bueno vamos a ir a la playa la jéssica se está bañando porque está aprovechando de que el niño está dormido este aquí tenemos el pollo ya marinado como lo pueden llamar aquí yo le he echado mostaza salsita negra consomé y un poquito de sal a mí no me gusta echarle tantísimo menjurje porque al final se le quita el sabor al pollo y queda solo a menjurje así que por ojo yo solo le echo eso para para sofreírlo ya tengo el aceite ahí calentando con un gran juegarato que ya no lo hacen de la casa no voy a estar muy prendido mami entonces como ya mi mami lo dijo este es por mi cumpleaños y también quiero felicitar a todos los cumpleañeros del mes de agosto no sé cuántos son no sé quiénes son son muchísimos pero este quiero felicitarlos a todos mi suegrita yo sé que ella no quiere que yo le diga suegrita porque no me quiere presentar a la hija pero mi suegrita melisa ribera este me me dijo que no sé quiero ver a lo que yo me acuerdo fue el martes que me dijo ella que va a estar cumpliendo años la hija de ella espero no estar equivocado pero mil felicitaciones para ella quiero que todos los cumpleaños de agosto este se sientan también festejados con nosotros en este día en cualquier día de agosto que ellos estén cumpliendo años quiero que se sientan festejando con nosotros yo siento que es primera vez que el almuerzo va a estar temprano porque son las 10 de la mañana y a las 12 creo que va a estar el almuerzo normalmente no es mi mami se pone a cocinar cuando ya son las 12 del mediodía porque la comida esté a las 2 de la tarde dice no mentira nosotros como por hambre no por no por ahora no por ahora y ahorita como ya no pagará hambre no acabamos de decidir comer a dominguitos nos levantamos algo tardecito exactamente un verso sin mayor esfuerzo antes de el almuerzo entonces felicidades a todos los cumpleaños del mes de agosto así es ayer en el en vivo felicitando a doña isla el jurado que ella también cumplió años ayer muchas felicitaciones para ella que se la haya pasado muy bien al lado de tus hijos exactamente cumpliendo muchísimos años más exactamente y esta no va a ser mi única celebración no se crean dijo yo ya planea algo gracias a un regalito que me mandó mi amigo eduardo escobar este yo ya planeé que vamos a ir a hacer y ya sé para dónde vamos a agarrar así que esperen los vídeos los próximos vídeos exactamente esperamos tener más personas en este día de cumpleaños todavía celebrando porque este es un comienzo exactamente el comienzo fue ayer en la partida del pastel esto siempre se hace de último pero nosotros lo hacemos primero porque no es que yo quiero que este quiero que esté toda la familia quiero que esté carlos quiero que esté la yesenia quiero que esté este ernesto este michael entonces quiero que estemos todos para ir no mejor ya no les doy un avance mejor esperen los vídeos que aquí van a ir saliendo poco a poco ajá su robot se transforma para volar se transformó para volar a ver tíralo a ver si vuelve mentira no lo voy a tirar y te lo tomo bien en serio a caldilla ahí va volando pero tengo que agarrarlo porque si se le cae lo rompe ah si se le cae lo rompe wecho ya está aprendiendo no pero es bien raro ese robot porque se le arruinó o lo arruinó usted hay que aceptar verdad vaya entonces qué es lo que está haciendo primero con el pollo mami sofreírlo 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 para después echarlo a lo que es el guisado voy a intentar grabarlo todo porque algún día voy a estar solo y voy a querer comer pollo no sé cómo se hace la comida ya vamos a comer pastelito ya que sobró un pedacito ayer y este vamos a ir empezando creo a pelar las verduras porque al guisado le vamos a poner lo que es guisil, zanahoria, ejotes, olores, cebollas, papas, chile, chile dulce y tomate pues la hoy si va a ir completo ajá entonces porque a la salsa le vamos a poner tomate, cebolla, chile dulce y especias pan francés pero no hay pan francés ya vamos a ir a ver a donde hay pan francés y no le vamos a poner alguna otra cosa para que especies especialmente el pan francés es para eso para que especies en recaudo o la salsa como le quieran llamar miren se transforma a ti para nadar o sea que puede volar, nadar y de todo ese si es completo, un transformer completo hay películas de transformer que no, bueno, cada quien oye malo, saluditos malo malo en Libania, por allá vamos entonces este este, como les decía, hay películas de transformer que nunca me, bueno yo porque en verdad no soy fanático de ver películas pero hay personas que son bien fanáticos porque yo digo las películas de que, que traerán de gracia digo yo porque solo son unos carros que se transforman y unos trailers y así cosas así y fue bueno así es como se dan mentiras niños Es que se le olvida lo que va a decir Un slider Y un transforme también Un transforme como este Naranjado Pero lo hace Lo hace de De oro Este ya no nos tuvo Dar la mentira bien joven Que nos trabó mucho dando la mentira Y lo de Lo estamos haciendo aquí afuera Porque a mi me encanta cocinar En el fuego porque está más rápido Y otra cosa es que Allá adentro mucho chispea Hay aceites por todos lados Hay aceites por todos lados Mami yo que Yo que cuando ya me duermo no siento nada Y sé si, llovió anoche Poquito Medio llovió Pero venía como con el norte Yo no me lluvia tan fuerte Yo me dormí y ya no sentí nada Yo sentí cuando nos levantamos que venimos a ver ropa Y nos troleó porque no había ni un chirajo afuera Y nosotros los dos para afuera Buscar ropa a ver si habilla Habíamos dejado algo afuera Ajá Ajá Pero miren a pesar de que noche llovió Hoy amaneció bien pero bien Asoleadito Miren como va Miren como van llorando ya Los pedajos de pollo Quiero ver Jeje Que rico Pero esto no quiere decir que ya están cocinados Porque como están los estoy sofriendo en truco Para luego escogértelos en la calza O sea que si como un pedazo así agarra corre corre que te alcanzo Y ahorita no está cocido todavía En guiso si puede comer la Jessica mamá Pues la verdad no sé Porque lleva mucho Sí porque como vamos a nosotros dos Está difícil dijo Porque es bastante Así que la Jessica aunque le haga daño hay que comer Jessica Esta misma Dijo Esta que Muy pequeña la cacerola para el traje Muy grande La cacerola como que se le mueve la cola Ah Está floja Y cuando quiero agarrarla me da vuelta Cuando voy a traer otra vez Pero no De las cacerolas que tengo De las nuevas que compramos aquel día No las pongo aquí Porque se me van a arruinar en el pueblo Ajá Por eso que eso solo las ocupo allá en la cocina Ajá Por eso ocupo siempre las más viejitas Para Y se le quedan viendo mi hermano A ver A ver Para ponerlas aquí afuera las más viejitas Y allá adentro las más nuevas Porque el juego siempre tiende a arruinar Las cacerolas De pezón Ah bueno Si es una cacerola De esa Nombre mi No sé Aquí ahora van a estar ustedes viendo este video Pero carrito Y qué hambre Me está dando a mí también Y no sé si a ustedes Les antojan también Las recetas de la abuela Dijo Porque mi mamá Es abuela por segunda vez Así que tiene que aceptar Que son las recetas de la abuela No Tú ya es mamá Entonces denme un resumen Antes de terminar el video Denme un resumen Qué va a hacer En lo que no iniciamos el otro video Cómo sí Qué va a hacer después de eso Después de sofreír el pollo Después de sofreír el pollo Lo que voy a hacer Es la salsa Ya me voy a poner hasta temar Lo que es el tomate La cebolla Chile dulce Y para luego después licuarlo Y hacerlo de la salsa Para cuando ya tenga sofrito todo el pollo Lo pongo al huevo con todo y la salsa Entonces nos vemos Nos vamos viendo en un próximo video Y iniciamos otro más Lueguito Cuando ya estemos haciendo otra cosita Espero ya hayan dejado su like Suscribirse a los que aún no están suscritos Y bendiciones para todos Bye bye Bendiciones para todos Bye bye